¡Gracias! 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 No te digan los demás, yo te sigo a toda parte, cada vez me quiero más. Yo soy mi buen amigo, en la campaña volvemos a estar contigo. Ya dejaremos de corazón, en la ciudad que me quiere ver campeón. No me importa lo que digan los demás, yo te sigo a toda parte, cada vez me quiero más. Yo soy mi buen amigo, en la campaña volvemos a estar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!